¿Qué ocurre si estoy teniendo problemas en la escuela? Si estás teniendo problemas con tus clases, quedando atrás en tus materias, o si simplemente sientes que necesitas ayuda extra, tu escuela y tu agencia del sistema de cuidados de crianza deberían trabajar en conjunto para asegurar que obtengas lo que necesitas. Contacta siempre a tu abogado o trabajador social de Lawyers for Children si tu educación no está funcionando para ti. Siempre tienes derecho a estar seguro y libre de discriminación o acoso cuando estás en el colegio. Si alguna vez te sientes inseguro, informa a tu abogado de Lawyers for Children y, por supuesto, llama al 911 si corres peligro inmediato. Si tienes problemas en la escuela, ya sea porque te suspendieron, expulsaron o arrestaron, tienes derechos. Tu abogado de Lawyers for Children puede ayudarte. Contáctalo de inmediato. Recuerda, sé respetuoso, mantén la calma y llama a tu abogado. Para contactar a tu abogado o trabajador social de Lawyers for Children, llama al 1-212-966-6420. Gracias.